Pero quien también hizo o logró una hazaña y logró demostrar que cuando se quiere, se puede, fue Keylor Navas. Además, recientemente se presentó la premiere de lo que será la película biográfica Hombre de Fe. La expectativa de muchos amantes del cine y del fútbol, en especial la del portero costarricense y del Real Madrid, Keylor Navas, por fin. Fueron saciadas con el estreno de la película que a partir del 28 de diciembre estará en todas las carteleras de Costa Rica. Efectivamente, Andrea se llevó a cabo la premiere de la película Hombre de Fe. La historia que relata o que fue llevada al cine del portero costarricense Keylor Navas, el arquero costarricense que cuenta sus peripecias y su historia de superación a lo largo de su carrera. Desde que empezó en el Club Pedregoso en Pérez de León, al sur de Costa Rica. Precisamente conversamos con uno de los actores principales de esta película, el joven actor José David Costa, que interpreta al joven Keylor Navas. Precisamente vamos a ver qué nos dijo este joven actor. En realidad, yo siento que al interpretar a este personaje es esencial saber cómo hacerlo. A pesar de ser una responsabilidad, dejaba de ser el hecho de que yo me sentaba feliz interpretándolo, porque es... hay un nido de lo mío, siempre lo ha sido. A los niños, nunca dije que nadie le diga que no. A mí me dijeron que no muchas veces, pero en mi corazón nunca lo creí. Siempre creí que el único que me podía decir que no era Dios. Y lo sigo creyendo. Quiero seguir contiendo muchos sueños. Siga luchando de los papás. Oigan a sus hijos y a sus sueños. Otra figura muy importante en esta película es el actor Andy Gamboa. Él interpreta a Freddy Navas, el papá de Keylor Navas. Y precisamente nos cuenta un poco cómo fue la labor del pay a roll o tomar o personificar a el papá del portero del Real Madrid. Veamos qué nos dijo. Bueno, sin duda alguna, la actuación en sí misma es todo un reto. Y representar a un personaje que aún está vivo y está cercano a nosotros fue todo un reto. Asumirlo. Por suerte siempre fuimos muy cuidados todos los actores en el proceso de investigación. Previamente con el actor José David Coste que representa a Keylor Navas de niño. Tuvimos ensayos, acercamientos. También pude escuchar algunos audios de Don Freddy Navas para acercarme muchísimo más y empaparme de este personaje. Valeria Mowgli tiene la difícil labor de interpretar a Andrea Sala, la esposa de Keylor Navas. Nos cuenta un poco los detalles de esta película y de su papel en este filme. Creo que da muchos mensajes y uno de ellos es no perder la fe. Como dice el título de la película, no déjase vencer, no importa la clase económica que usted tenga, dónde vive, cómo vive. Yo creo que si usted tiene fija la meta, se puede cumplirla. Freddy Navas, el papá de Keylor Navas, nos relata que se sintió verse personificado en la gran pantalla y precisamente escuchamos sus palabras. Eso significa traer el pasado al presente, revivir muchas cosas muy importantes y también ver cómo el esfuerzo de un muchacho, de mi hijo, del viejo, nos da satisfacción ahora por todo el ejemplo que él da. Sin duda alguna, Hombre de Fe, una película que relata la vida del portero de Keylor Navas, también movió la fibra de muchos costarricenses, pues repasa esa Costa Rica rural, la lucha de Keylor Navas, desde una zona rural, en este caso en el sur de Costa Rica, hablamos de Pérez de León, hasta su llegada al Real Madrid en España. Esta película está disponible en los cines de Costa Rica desde el 28 de diciembre. Andrea, usted tiene más información en el estudio principal. Armando, muchísimas gracias por tu reporte, excelente reporte desde Costa Rica con este estreno de la película Hombre de Fe. Sin duda va a ser, o será, o ya es, una película que nos llenará de esperanza, no solamente a los costarricenses, sino a todos los centroamericanos. Gracias Armando por tu reporte y con el reporte de Armando Gómez les pedimos este contacto informativo. Ha sido un placer haberles acompañado. Recuerde www.cb24.tv y todas nuestras plataformas en redes sociales para que usted interactúe con nosotros, se mantenga informado y pues también pueda mantenerse al tanto de todo lo que pasa, no solamente en Centroamérica, sino también más allá de las fronteras. Ha sido un placer haberles acompañado, me despido, hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!